¿Qué es la experiencia de biodiesel? Julio es ingeniero mecánico y es director ejecutivo de la Asociación de Productores de Biocombustibles Brasil, a ProBio. Y nos va a contar un poquito la experiencia y el camino que está recorriendo Brasil desde el B10 al B15. Nos acompaña el amigo Víctor Castro, ingeniero agrónomo, todos los conocemos. Es director ejecutivo de Carbio, la Cámara Argentina de Biocombustibles. Y nos acompaña por Zoom Carlos Mateus. Carlos Mateus es el director jurídico de FEDE Biocombustibles, que es la Federación de Biocombustibles de Colombia, que reúne tanto a la producción de etanol como de biodiesel. Nos va a estar acompañando virtualmente y nos va a contar las experiencias de algunos mercados voluntarios que Colombia ha podido desarrollar en materia sobre todo de biodiesel. Así que para empezar, los invitados, muchas gracias Julio por viajar de Brasil, por estar aquí con nosotros. Y tienes la palabra. Tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el invitado. Hablar un poquito del biodiesel en Brasil. Apresentación. Bueno, fizemos una presentación rápida. Es interesante que sin conversarmos a gente va a estar acabando en la misma línea del salib hoy por la mañana, del etanol. Bueno, como saben, no Brasil nós já estamos, temos já a possibilidade de chegar até a mistura de 15%. Então nós estamos, vou falar um pouquinho do caso do Brasil, o caminho até o B15 e um pouquinho mais em termos de reflexão. Hoje no Brasil, vou dar um retrato, nós estamos com a mistura de 12% desde abril deste ano. Nós deveríamos já estar com 15% se tivéssemos cumprido o que havia sido colocado pelo Conselho Nacional de Política Energética, mas por uma série de questões que a gente vai tratar um pouquinho, acabou havendo uma reversão. Portanto, ter o 12% agora a partir de abril já é uma retomada. Nós temos um plano novo de a gente ir aumentando a mistura de um ponto percentual ao ano para voltar a atingir o 15% em 2026. O mercado e a cadeia acreditam que a gente possa fazer isso com antecedência. Até porque, vejam, nós temos hoje 59 usinas autorizadas pela Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis. Todas as usinas no Brasil de biocombustíveis têm que ter uma autorização da Agência Nacional. Portanto, essas usinas, com essas capacidades, elas estão autorizadas. 59 usinas que têm uma capacidade de estar produzindo 13,9 bilhões de litros de biodiesel. Enquanto o ano passado, o ano de 2022, com uma mistura de 10%, nós produzimos apenas 6,25 bilhões de litros. Como é que foi o caminho desses 18 anos do programa de biodiesel no Brasil e o que a gente pode pensar para o futuro? Bom, ali tem uma sequência, não está muito claro, para a gente tentar colocar em uma página só, mas a gente começa em 2004 com o lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Fomos até, em 2005, foi lançado, foi feita a legislação para que, a partir de 2008, nós começássemos com uma mistura obrigatória de 2%. Mas, para chegar nisso, foram feitos testes coordenados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil. Portanto, quando se iniciou a mistura, haviam testes comprovando a possibilidade, e esses testes foram feitos para comprovar a possibilidade de utilização até 5%. Foi se avançando, nós voltamos a ter aumentos de mistura sempre por legislação, e, novos, quando nós estávamos para ir para 10%, foram feitos novos testes. Aí, já coordenados também pelo Ministério de Minas e Energia, portanto, nós tivemos ali um novo cenário de testes, quando nós passamos para B10. E, quando fomos trabalhar para o aumento dessa mistura, para atingir os 15%, uma nova bateria de testes foi realizada. Bateria de testes essas, realizada por todas as montadoras e fornecedoras de equipamentos da indústria automobilística que desejassem realizar os testes. Várias dessas companhias fizeram testes já para utilização de 20%. As outras que fizeram em 15%, ao final desses testes, algumas identificaram alguns senões que não sabiam definir como sendo de origem do biodiesel, mas supuseram que uma das causas possíveis seria a estabilidade da mistura diesel com biodiesel, que deveria ter mais de 20 horas. Chamo a atenção que foram os produtores de biodiesel que forneceram, juntamente com uma distribuidora, o produto e todo o produto biodiesel foi feito e embalado em bidons de 200 litros e esses bidons foram distribuídos em bases para alimentar os locais onde seriam feitos os testes. O mesmo biodiesel, em uma determinada base, deu como resultado de mistura cerca de 25 a 27 horas de estabilidade e oxidação. Numa determinada base, a estabilidade chegou em 18 horas e não, ou seja, portanto, abaixo das 20 horas. Chamo a atenção para isso para, embora não se detectasse que o problema era o biodiesel, como teve algumas misturas com o mesmo biodiesel que deu 27 horas misturado com o diesel e 18 misturado com o outro, a associação representante das montadoras disse que não recomendaria o aumento para a B15 até que se estabelecesse que a mistura tivesse mais de 20 horas. Como nós não tínhamos como aumentar a mistura do diesel, ou a pressão da indústria é muito maior, da indústria petroleira, os produtores de biodiesel se dispuseram a aumentar a estabilidade do biodiesel de 8 horas para 12 horas. E fizeram um teste demonstrando que com 12 horas, em todos os testes feitos, as misturas finais ficavam sempre acima das 20 horas. E com isso, o B11, que deveria ter entrado em março, com prazo para esses testes, nós acabamos começando o B11 só em setembro. E com planejamento de aumento de 1 ponto percentual ao ano, que deveríamos ter atingido agora, no ano de... esse ano de 2023. Portanto, segundo aquele planejamento e após esses testes, o Brasil deveria estar, a partir de 1º de março de 2023, com 15%. Mas, ou seja, acontecimentos e definições de governo, não de... ou seja, como não estava determinado em lei, alguns acontecimentos nesses últimos anos acabaram fazendo com que só o que estava em lei, o mandato de 10%, B10, fosse cumprido. Nós acabamos tendo a questão da pandemia, teve depois a invasão da Ucrânia, as grandes variações de preço e as commodities. E no Brasil, 70% do biodiesel é egresso de óleo de soja. Uma commodity que tem o seu preço definido em Chicago, não são os produtores que definem. Praticamente 80% do custo do biodiesel se deve à matéria-prima. Portanto, em determinado momento, o preço do biodiesel acabou influenciando o preço do diesel na bomba. Quanto maior a mistura, mais um, ou dois, ou três centavos na bomba. E isto era impopular para o governo. Portanto, para baixar o preço, para demonstrar que estava fazendo alguma coisa para baixar o preço na bomba, era mais fácil baixar a mistura de biodiesel. Não interessa que, conforme foi colocado aqui, tenha outras... Ou seja, não consideramos que se deva levar em conta apenas o preço do produto na bomba. Porque nós não somos só um combustível. Nós não somos só energia. Como foi colocado, nós melhoramos a qualidade do ar. Quanto mais biodiesel, quanto mais biocombustível, nós temos mais saúde. Nós geramos valor agregado em toda a cadeia. Ou seja, quanto mais nós utilizamos o óleo, que para nós... Eu peço desculpa aos produtores de soja, mas para nós, o óleo que nós utilizamos é um resíduo, porque nós, como humanos, não conseguimos consumir todo o óleo produzido necessário para a demanda que se faz ao plantar a soja e ao se processar a soja, que é o farelo. O farelo, que é a proteína vegetal, que vai se transformar na proteína animal. Então, há um grande excesso de óleo que sobra que nós utilizamos. Além desse óleo, que nós consideramos resíduo, porque não teria o que fazer, porque não conseguimos consumir como alimento, nós consumimos, sim, a carne resultante do farelo, mas não o óleo excedente. No Brasil, também, nós utilizamos muito sebo animal, muita gordura animal, seja de vaca, de boia ou sebo, seja de porco, seja de frango, ou seja, temos uma grande utilização também de resíduo que não tinha aplicação, não tinha o que ser feito e hoje vira energia e melhora a nossa saúde. Além disso tudo, falando disso tudo, nós dizemos que as pessoas que tomam as decisões olhando só o preço na bomba não levam em conta o custo de uma vida humana. Quanto que nós contribuímos para diminuir, melhorar a saúde e diminuir as pessoas que acabam morrendo por causa disso. Portanto, esse período turbulento, pandemia, o 2021 continuidade da pandemia, retornamos ao B10, um período de arrumação, e agora, em 2023, voltamos a ter uma nova programação, com, conforme eu disse, com o B15, em princípio, retomando em 2026. Isso, como é que a gente trabalha, e conversamos ontem um pouco, ou seja, nós participamos no Brasil e temos uma atuação com uma frente parlamentar mista do biodiesel. Ou seja, temos um grupo de parlamentares que nós conversamos sempre e levamos sempre às demandas e tentamos que sempre haja uma definição em lei, que haja uma legislação que dê segurança jurídica para os investidores. Porque, vejam, quando eu mostrei ali 13,9 bilhões de litros de capacidade autorizada e produzindo só 6,3, ou seja, esses 13,9 foram investidos para estarmos com o B15 nesse ano, e não para estarmos com o B12. Então, algumas fábricas estão fechadas, alguma dessas 59 usinas que estão autorizadas não têm funcionado, porque não têm mercado, não têm demanda. Mas esses investidores, quando investiram, acreditaram que o cronograma colocado seria mantido. Portanto, nós chegamos à conclusão que, se não houver uma legislação que dê essa segurança, nós acabamos ficando na mão do governo daquele momento, da situação daquele momento. Portanto, trabalhamos e defendemos que é necessário ter um mandato que transforme essas políticas em políticas de Estado e não políticas de governo. Em função disso, falando em garantia de investimentos futuros, definição de mandatos também para outros biocombustíveis, nós estamos falando de investimentos de biodiesel, mas se a gente for verificar o mesmo tipo de investimento para uma fábrica, para uma biorefinaria de HVO, nós estamos falando em cinco vezes, pelo menos, o nível de investimento. Então, veja, se aqui nós já estamos tendo problemas com essas variações, com essas atuações que não consideram, ou seja, que consideram o momento e não o desenrolar, com investimentos cinco vezes maiores que esses, muito mais importante ainda ter essa garantia. Portanto, a demanda de biodiesel possui efeitos ampliados na economia. As cadeias de valor se movimentam bastante, ou seja, a gente tem ali a evolução da matéria-prima até chegar o biodiesel. Embora eu tenha falado que 70% do biodiesel brasileiro vem da soja, nós só utilizamos 15,3% da soja esmagada. E veja que nós esmagamos 50% só da soja que nós produzimos no Brasil. Portanto, temos ainda muito chão de matéria-prima pela frente para ser utilizado. E ter valor agregado. Porque exportar 50% da nossa produção de soja em grão é exportar empregos. Ou seja, é não agregar valor à nossa matéria-prima. Portanto, na soja ela é essencial para cadeias alimentares, o farelo na composição de rações animais, a cadeia estruturada é uma commodity e alavancada para o desenvolvimento de outras coisas, alavancar o desenvolvimento de novas culturas. É a única matéria-prima capaz de garantir e o início e a expansão da produção do biodiesel, quer dizer, lá atrás falaram, mas por que que foi para a soja? Porque nós temos produtividade, porque ela tem, ou seja, tinha disponibilidade. Embora se pensou em várias outras matérias-primas, a soja, ela disparado, ela tem, ela teve condições de atender à necessidade. Portanto, aquilo, repetindo ali, em 2022, o óleo extraído de 15,3% da soja colhida foi convertido em biodiesel. Portanto, aquilo que eu disse, ainda tem bastante coisa. Temos outras matérias-primas, já temos utilizado a palma, tem o algodão em sazonalidade, mas já temos utilizado óleo de fritura usado a nível Brasil está chegando a quase 2% da matéria-prima utilizada já com óleo de fritura, mas naquelas regiões onde nós conseguimos fazer esse recolhimento, como a região sudeste, estamos falando de São Paulo, Rio de Janeiro, que chega a 7% da produção de biodiesel já ser de origem de óleo de fritura usado. Já partindo para o final, nós, no passado, nós tivemos um regulatório claro, uma ação coordenada interministerial, ou seja, tinha uma coordenação de vários ministérios para definição da política, teve um marco legal claro e devidamente fiscalizado, a evolução dos investimentos na produção e os padrões de especificação foram sendo aperfeiçoados com ações conjuntas, tanto do governo quanto das indústrias e baseados num robusto programa de testes. O que que a gente aprendeu com essas turbulências que tivemos aí nos últimos anos? Que as cadeias produtivas são interconectadas e complexas, portanto, demonstram a necessidade realmente de que a gente tenha um marco legal para poder evitar ou pelo menos limitar as intervenções de curto prazo. Isso é muito importante. E por isso nós estamos trabalhando para fixar uma nova mistura em lei, promovendo, quando nós estamos dizendo que vamos avançar, é o Conselho Nacional de Política Energética que definiu esse aumento. Na legislação só tem o 10%. O 12, 13, 14 e 15, como nós estamos dizendo que hoje está em 12, amanhã podem se reunir e voltar para 10. O que nós estamos querendo é colocar em legislação, como tem o B10, o 11, 12, 13, 14 e 15, e a cadeia já entende que nós temos plenas condições de planejar adições ainda maiores, pelo menos até o B20. Então, nós estamos trabalhando, começando um trabalho para fixar o B15 em lei, mas já pensar numa evolução que a gente possa chegar até uma mistura mínima obrigatória de 20%. Bom, senhores, isso é um pouco do que eu... Desculpa o português não arriscar nem falar o portunhol com os senhores, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem e é só isso. Nós precisamos ter políticas definidas, políticas de Estado que não corram o risco de ter interferências casuais por, às vezes, pessoas que não conseguem avaliar a amplitude dos benefícios que os nossos produtos trazem para a sociedade e para o mundo. Ou seja, o Acordo de Paris, a nossa saúde, os nossos filhos e netos só conseguirão sobreviver se nós fizermos o que é necessário hoje. Não temos tempos, 27 anos para triplicar a produção é muito pouco. Precisamos, mas para isso é necessário que haja investimentos privados e esses investimentos precisam ter segurança jurídica. Muito obrigado. Muito obrigado, Julio. Acuérdense que há introdução, eu não sei se é necessário, eu entendo praticamente tudo, Julio, e não sei nada de português, mas, 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 acuérdense que se tem alguma pergunta, nos podem fazer por escrito, vamos a fazer um pequeno cambio no programa e, a continuação, vai falar Víctor Castro sobre HBO. Víctor, tudo tuyo. Muito obrigado, boa tarde. Sim, me pediu que pudiera dar um patalhazo de como está esto del aceite vegetal hidrotratado que tanto se habla a nivel mundial e vamos a tratar de darles a vocês um pequeno patalhazo de que é isto en realidad. O aceite vegetal hidrotratado se conhece normalmente como diesel renovable ou diesel verde e é um tratamento distinto a que se vem fazendo agora que é a esterificação de ácidos grasos que é o conhecido como FAME que é o biodiesel que hoje temos e, bueno, trae algumas ventajas en cuanto a sua produção. Isto é nada mais e nada menos que hidrogenar os ácidos grasos para de maneira tal de sacarle todo o oxígeno e deixar as cadenas de carbono 15 carbonatadas para poder fazer aceite. Isto trae também que há algumas de la produção de hidrogenação já mencionou Agustín em sua apresentação é o famoso processo jefa para fazer SAF e há uma porção que se pode sacar e se pode manejar de acordo a as mermas de combustível de aviación hoje em dia é a ruta muito mais usada e por venda que que tem de agustín eu vou enfocar na porção de diesel renovável que sempre sale e que realmente é o que hoje está no mundo liderando o desenvolvimento por ser um combustível avançado e que vai também de a mano do desenvolvimento do SAF através desta vía jefa também isto está trazendo que primeiras conversões que há em todo o mundo se estão fazendo com hidrógeno gris que vem de industrias do petróleo porque são destilidades de petróleo que se estão reconvindo para fazer aceite vegetal hidrotratado tanto seja para sacar biocombustible de aviación como também o diesel renovável mas também está empujando o desenvolvimento do hidrógeno verde porque como vamos a ver os umbrales que estão permitindo redução respecto aos combustíveis que vão pedindo que sean cada vez maiores a redução de emisiones e por isso também se está trayendo de la mano todo o desarrollo de o que é o hidrógeno também o mercado mundial de biodiesel em 2022 estive mais ou menos em 48 milhões de toneladas esperam umas 50 51 milhões de toneladas para este ano e isso representa que nos últimos 10 anos ha duplicado sua participação no mundo realmente temos que toda a zona de américa por supuesto o que o principal produto como dijo julio é este de soja o principal ficto porque é a maior disponibilidade que temos estados unidos brasil e argentina paraguai também um grande productor por aí en colombia están utilizando palma pero bueno perú também utiliza utiliza soja maioritariamente en europa domina a colza e na parte de asia este la palma cada um está utilizando os aceites que tem a disposição é importante remarcar que nisto do aceite vegetal hidrotratado independente da materia prima que utilicemos a calidad é igual o que cambia são os rendimentos e os costos respecto a a materia prima pero isto é o que tem também de ventaja o aceite vegetal hidrotratado que estandariza uma qualidade de produção que não passa o mesmo com o FAME em que a materia prima determina de alguma maneira diferenças na qualidade do biodiesel final a evolução do HBO foi realmente enorme basicamente de a mão dos Estados Unidos eles fizeram programas muito fortes de incentivos de biocombustible de aviación que como dijo hoje Agustín as escalas são enormes às vezes não nos damos conta são maiores que os que se utilizam para transporte em vários de nossos países países e realmente e han empujado isto através de programas nacionales como o RFC2 também como programas para incentivos de biocombustibles renovables a través de programas como de California Oregon e agora se van a extender também Canadá e alguns outros estados de Estados Unidos e Canadá isto vai traer dobles parámetros de impulsos e reconocimentos a as inversões renováveis e isto fez que o FAME para o 2023 vai representar casi um 25% da oferta de quando há 10 anos chegava ao 5% então realmente há um consumo muito forte Estados Unidos tem um consumo esperado de HVO em 2023 de quase 7 milhões de toneladas hoje dizia Julio que todo o biodiesel de Brasil que tem uma escala muito forte já estão em B12 de corte estão em 5 milhões e meio de toneladas 6,25 de eles somente de HVO de diesel renovable van a estar en el orden de 7 millones no producción solo sino la mayor cantidad de importaciones de ellos es aceite vegetal hidrotratado y a eso está empujando el mundo y están empujando ellos tanto es así que el año pasado el consumo de biodiesel fue mitad HVO mitad FAME el biodiesel común y para este año ya lo va a superar el consumo de HVO por sobre el FAME o sea va declinando totalmente esto ha sido de la mano básicamente de la reconversión como yo les decía de muchísimas destilerías de la industria petrolera hay una integración de la industria petrolera con las industrias de molienda muy muy fuerte hay inversiones monstruosas y básicamente está empujado por el consumo de biocombustible de aviación de SAF como también del HVO para transporte en el dice renovable ese es el camino hoy que está apuntando al mundo que va muy muy fuerte y realmente también más allá tiene muchas más similitudes con el gasoil que hoy tenemos pero con un proceso de reducción de emisiones muy muy fuerte y que ya no se depende tanto del petróleo para todo el tema de aviación ya lo comento hoy rápidamente todo el tema del plan de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional que es Corcia depende no solamente que haya umbrales de reducción de emisiones sino también contempla todo lo que la biomasa no puede provenir de terrenos con alto stock de carbono o sea que también nos están poniendo restricciones de cómo se produce la biomasa y dónde evitar la deforestación y que no provengan de suelos con altos contenidos de carbono estos estándares son básicamente los que hoy estamos cumpliendo Argentina es un gran exportador de biodiesel nosotros producimos todo nuestro biodiesel en base de soja y todo va certificado con reducción de emisiones y con que no hubo cambios de uso de suelo ni proviene de suelos con alto ya sea biodiversidad o con alto contenido de carbono esto también se traslada por supuesto a lo que va a ser todo lo que es combustible de aviación a través del programa Corsia que están llevando adelante las aerolíneas en todo el mundo nosotros acá tenemos con una es muy eficiente la producción en Argentina y contamos con con todo este requisito de Corsia como ya dije y yo creo que en las Américas tienen un sistema de producción agrícola que pueden adaptar perfectamente para poder cumplir los requisitos ya sea de cambio de uso de suelo como también de reducción de emisiones hay que ser cada día más eficiente en toda la cadena de producción en cuanto a reducción de emisiones para todo nos están empujando las necesidades de cambio climático y como vienen afectando Argentina básicamente desde la producción en el caso de este de Argentina que es por otro de soja es realmente muy eficiente la cadena porque se calculan las emisiones desde que se siembra hasta que sale la última gota y la cadena de soja argentina utiliza básicamente todo casi en siembra directa con un ahorro de laboreo muy muy fuerte casi el 50% está muy desarrollada las buenas prácticas agrícolas y también la agricultura de precisión para ser muchísimo más eficiente con la utilización de insumos después todo el aceite está todo ubicado muy cerca de los centros de producción que están también muy integrados ya sea básicamente desde que entra un grano después ya no hay camiones ni transportes inclusive están muy asociados con los puertos entonces todo esto hace que haya una huella de carbón y de emisiones muy baja en nuestro sistema productivo y eso lo tenemos que trasladar a todos los sistemas productivos de todo nuestro complejo no solamente agroindustrial sino también pura y exclusivamente industrial porque nos van a depender ahora la huella de carbono de todo lo que podamos hacer evidentemente vamos a hacer una matriz energética más limpia eso es lo que nos están pidiendo tenemos en nuestros países las bases para poder producirlo hay un nuevo desafío ahora hay avances son necesarias inversiones integración desarrollo tecnológico muy fuerte y no solamente desarrollos tecnológicos sino también desarrollos de esquemas de certificación esquemas porque no solamente hay que hacerlo sino también hay que demostrarlo muy fuertemente y esto como decía Julio se requiere políticas públicas que realmente promuevan esto promuevan el desarrollo de productos con horizontes ciertos saber hacia dónde vamos y cómo vamos es fundamental integrar la cadena poder dar escalas porque si no hay escalas los precios siguen disparados y ya lo vimos el tema de jefa es lo más económico porque es lo que mayor escala tiene hoy en día cuando hablamos de SAF y eso está acompañado también porque la porción de diésel renovable se está utilizando muchísimo y en los países que lo están desarrollando están hasta reemplazando el FAME actual por eso mismo tenemos que ayornar nuestras legislaciones en un sostenible con eso y aprovechar las capacidades que tenemos en integración y desarrollo tecnológico muchas gracias peloteamos hola hola se escucha bueno tuve un pequeño contratiempo la persona de Colombia me está avisando que se está conectando ahora en 5 minutos así que para para esperarlo vamos a avanzar con algunas preguntas que ya llegaron Julio te han llegado dos preguntas muy puntuales y te las formula a las dos juntas porque hasta si se quiere tiene algún tipo de relación la primera es cómo se define o cómo surge el precio del biodiesel en Brasil y la segunda qué rol digamos juega el renovabío dentro de lo que es la industria el biodiesel lo que es lo que es escucha el sistema de comercialización de biodiesel en Brasil era hecho por un leilón que tenía como intermediaria a Petrobras o sea lá del inicio del programa se definió que sería así desde 1º de janeiro de 2022 nos tenemos una comercialización aberta portanto los precios son definidos por la concorrencia tenemos dos veces más de dos veces de casi dos veces y media la capacidad de producción y tenemos una demanda que tiene que atender a a mistura portanto los precios son negociados por el mercado entre produtor y distribuidor la única regra que existe es que la agencia define una meta de contrato mínima de contratación de volume mínima tanto por el distribuidor en función de la demanda del año anterior se define una meta de contratación como se define una meta de venda de contratação de venda por parte do produtor también en función de la venda de ele del año anterior y que impede o sea que 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 contratado o produtor no pode vender e o distribuidor también no puede no puede comprar se eles atingirem a meta de contratação y ese contrato es por los próximos dos meses en atingiendo esa meta de contratação eles podem ir ao mercado spot vender a produção excedente e o distribuidor comprar mais que 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 a segunda parte renova bio com relação ao renova bio foi um é um programa muito importante de grande incentivo mas o o setor de biodiesel como o etanol de milho tem uma dificuldade de ter elegibilidade na sua matéria prima os critérios são muito rigorosos passam por auditoria e veja nós temos um associado que tem 17 mil e 500 fornecedores só de soja ele não produz biodiesel só de soja mas de soja ele tem 17 mil e 500 fornecedores para que ele consiga que a maior parte destes fornecedores sejam comprovadamente elegíveis para que ele possa gozar dos benefícios ou seja emitir cebios para poder se beneficiar do renova bio é muito difícil então a gente tem hoje para o biodiesel cerca de 30 a 40 35% do biodiesel elegível para da soja elegível para emissão de cebios a parte de gorduras animais esse é resíduo e parte do zero não tem que comprovar nada mas da soja ainda é complicado nós estamos trabalhando em projetos para que a gente sem ferir a questão de elegibilidade ou seja não pode ser desmatado não pode ser de área desmatada comprovar isso sem ferir isso sem mudar esses princípios que a gente consiga comprovar um maior volume elegível mas é um programa muito importante e que apoia bastante os biocombustíveis muitas graças julio me avisan que está conectado carlos pequeno comentario agustín buenas tardes buenas tardes en colombia sim estamos bienvenido bienvenido carlos te hemos presentado acaban de hablar víctor castro argentina y julio minnelli de brasil así que vamos a escuchar tu exposición sobre mercados no mandatorios club de biotanqueo tenemos mucha expectativa de tu presentación así que adelante muchas gracias agustín muchas gracias un segundo y hacemos la presentación para pasarlo sobre la la presentación directamente la pantalla se ve la presentación en este momento perfecto gracias bueno perfecto muchas gracias bueno muchísimas gracias agustín por la invitación la verdad es que hubiéramos querido acompañarnos presencialmente esa era nuestra intención pero tuvimos dificultades digamos de último momento que no nos permitieron viajar de manera que esperamos poderlos acompañar en la próxima reunión efectivamente para nosotros ha sido muy interesante el el vamos moviendo el tema de las mezclas mandatorias es una experiencia que queremos compartir desde sus inicios y como fueron incluso los antecedentes que nos llevaron a formular lo que hoy es entendemos una una experiencia exitosa a partir de unas lecciones aprendidas también importantes respecto de varios temas y quiero dar el panorama porque inclusive esto en un momento lo compartimos con las personas en otros escenarios y también había mucha expectativa por el desarrollo y queremos contarles qué pasó por supuesto que la pausa de la pandemia también generó unas dificultades que hicieron que digamos se revisaran los temas y ya van a entender por qué básicamente reiterar que la la misión de la federación es está enfocada a los biocombustibles biocombustibles avanzados y todas las energías limpias que están dentro del alcance de la movilidad y del transporte entonces digamos que tenemos un aspecto muy grande y pues nuestros afiliados hoy son todos los productores de etanol y los productores de biodiesel que hay en el país más las asociaciones productoras de las materias primas estamos verticalmente integrados ¿qué fue lo que de dónde surgió el tema de las mezclas voluntarias? pues ya veníamos trabajando en el tema de mirar lo de las flotas cautivas ver cómo se podía a través de los temas digamos de sostenibilidad de los compromisos de reducción de emisiones de los compromisos ambientales de compañías que tuvieran flotas importantes o que tuvieran cierta necesidad como pasa por ejemplo en las minas de socavones donde se requiere que las emisiones sean muy bajas veíamos la posibilidad de ver estos mercados y este tipo de digamos de usuario final de nuestros biocombustibles sin embargo de esto estamos hablando en 2015 se dio una coyuntura ambiental muy importante básicamente la ciudad que tenía mejores mecanismos de medición de calidad del aire era Medellín y en un momento dado se dispararon las alarmas y se generaron unas medidas que se llamó pico y placa ambiental pico y placa ambiental básicamente lo que implica es que los vehículos ciertos vehículos o la mayoría de los vehículos no pueden circular básicamente porque los niveles de contaminación son muy altos como sucede en otros países de nuestro continente y en otras ciudades de nuestro continente en donde a veces los temas de clima y el régimen de vientos hacen que en algunos momentos se prohíba la circulación de los vehículos entonces esto fue lo que pasó en ese momento y de ese momento en adelante pues ha venido avanzando el tema y ya a pesar de que las condiciones digamos geográficas de las ciudades y los regímenes de viento y las épocas que son complejas pues se mantienen son condiciones que se mantienen las medidas que se han venido tomando han ayudado a que ya los picos de contaminación y sobre todo los picos de partículas contaminantes en el aire respirable de las ciudades no sea tan grave pasamos de unos indicadores rojos a unos indicadores naranja amarillos en algunos casos en las épocas críticas en donde como decía los regímenes de vientos y digamos el tema climático hace que sea más complejo el tema en ese momento decidimos tomar medidas y tomar medidas implicó buscar la manera de lograr que los biocombustibles fueran uno de los mecanismos de todo este paquete para resolver la situación es decir reducir los contaminantes en temas particulares de calidad del aire y entonces lo que hicimos fue un paneo general hicimos un estudio empezamos a revisar cuáles eran las experiencias y encontramos varias experiencias importantes digamos que la más global tiene que ver con ciudades el Global Covenant of Measures for Climate and Energy que se creó más o menos por esa época fusionando un par de iniciativas globales una europea con otra con otra un poco más global y ahí digamos que muchísimas ciudades más de 7000 ciudades alrededor del mundo más de 8000 ciudades alrededor del mundo están metidas dentro de este dentro de este programa en donde se estaba viendo la manera de reducir emisiones a partir de la problemática de las ciudades el BID por supuesto tenía tiene programas que viene también adelantando dentro de ellos estaba el de las ciudades emergentes y sostenibles y el tema de sostenibilidad particularmente tenía unos capítulos importantes en los temas ambientales y temas de calidad del aire Clean Cities que es otro que es el programa que tiene los Estados Unidos y es el departamento de energía los Estados Unidos realmente es un programa público pero que a comunes ciudades y en donde hay unas metodologías para desarrollar proyectos de reducción de emisiones y tiene recursos públicos de carácter federal y estas metodologías básicamente lo que permiten es acceder a estos recursos públicos para desarrollar estos proyectos y había un programa que se llama Programa de Ciudades y Cambio Climático también liderado por ONU Habitat que también venía desarrollándose en ese momento en Colombia entonces con esos antecedentes decidimos hacer un proyecto que se llamaba Ciudades que Respiran Ciudades que Respiran este logo y esta marca pues fue registrada por la federación y básicamente lo que buscó fue encontrar quiénes eran los socios importantes en los temas de salud entonces teníamos organizaciones como Fundación Natura la Liga de Lucha contra el Cáncer el Instituto Humboldt el Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible universidades el área metropolitana entidades públicas como el área metropolitana el Valle de Aburrá que es el ente rector de los temas ambientales en Medellín y los 10 municipios que conforman el área metropolitana la Fundación Santa Fe con ellos hicimos unos eventos muy importantes respecto de hacer conciencia sobre el tema de la calidad del aire y cuáles eran los mecanismos que había que hacer y por supuesto otros socios estratégicos tomando estos referentes y apoyándonos también en otros socios críticos como FINDETER que es un mecanismo de financiación un fondo de financiación de los departamentos y los municipios empezamos a trabajar plataformas y a tratar de coordinar acciones para que esto se diera entonces todo este proceso que digamos tiene una cantidad de información adicional pero que pues queremos por la limitación del tiempo simplemente se pondría a disposición para que lo para que lo revisáramos en esa en esa eso llegó a tener inclusive unos acuerdos unos convenios con distintas organizaciones un modelo de operación un plan de operación y uno y un modelo incluso institucional de organizaciones donde había como unos comités nacionales unos comités locales un modelo de organización digamos parecido al de Clean Cities pero desde la perspectiva público-privada de alineación entonces dentro de todas estas dentro de todas estas iniciativas una que fue muy importante que hoy no solamente está vigente sino que es también digamos un proyecto bandera de la federación y en el país y otro que puede ser muy interesante como experiencia para compartir es que nosotros se logró hacer un acuerdo entre digamos la cadena de digamos distribución de producción de parte de biocombustibles y distribución de combustibles líquidos con algunas entidades precisamente en el Valle de Burras y en este momento y en ese momento surgió la idea de crear el club de biotanqueo que también ustedes ven el logo ahí abajo porque aquí lo tengo más grande este club de biotanqueo este logo y este y esta marca digamos también la registró la federación básicamente con el propósito de crear un proyecto que permitiera incorporar distintos actores y distintos proyectos en diferentes ciudades a este a este proyecto es muy importante porque digamos empezó con unos digamos esto tiene un componente regulatorio nacional es decir como en todos los países las las mezclas están reguladas todo el modelo está regulado y por supuesto los temas tarifarios también y esto implicó hacer una inversión por parte de todos los actores porque pues por supuesto el costo diferenciado que hay en Colombia de los biocombustibles frente al precio subsidiado que tiene el petróleo hoy en Colombia pues realmente hay un desfase importante ese desfase posiblemente dentro del programa del gobierno se va a ir cerrando en la medida en que el gobierno tiene el empeño y lo viene haciendo en la parte de la de la gasolina en el diésel seguramente una vez termine el proceso con gasolina se va a ir acercando el precio de mercado con el precio internacional sin el subsidio porque pues esto tiene un costo que puede superar inclusive la meta de la última reforma tributaria de este gobierno de manera que digamos no hay recursos para hacerlo y Colombia por supuesto como la mayoría de los países del hemisferio pues no tiene ni los recursos ni es ni tiene el interés tampoco de entrar a subsidiar el tema del uso de combustibles fósiles como parte pues de un marco de política global entonces esto que ustedes están viendo aquí son digamos los resultados que tenemos en este momento tenemos cuatro grupos importantes desde el punto de vista regulatorio el gobierno lo que nos dio fue la posibilidad de inscribir pilotos y en los pilotos básicamente lo que se hace es es muy importante y la parte de pilotos es porque tienen un seguimiento tiene que haber un tercero que haga las mediciones las mediciones vienen certificadas porque lo que hay es que certificar que efectivamente las reducciones de emisiones son ciertas y esos resultados pues han sido muy satisfactorios tenemos distintos digamos grupos de interés están la coordinadora por ejemplo es una empresa de paqueteo que tiene vehículos euro de varios en este en este caso de euro 3 euro 4 euro 6 y hizo pilotos de unas mezclas del 20% y algunos pilotos del 100% básicamente y esto es la parte de regulación local era muy importante porque en esos picos y paca ambientales es decir en las restricciones de circulación de los vehículos en los días de alta contaminación afectaba mucho la actividad económica de estos grupos particularmente que entonces está la asociación de volqueteros de Antioquia está la asociación de volqueteros de Bogotá y Cundinamarca y la asociación de volqueteros de Chía que es la última que entra en este proceso recientemente ahora en mayo del 2023 ustedes ven las fechas de entrada y estamos viendo el número de vehículos que tenemos allí entonces ya es un número muy importante de vehículos que utiliza mezclas superiores y que están siendo monitoreados permanentemente para buscar las reducciones ¿cuáles eran las grandes preocupaciones? Uno que las marcas de algunos de los vehículos digamos las marcas de los vehículos nuevos tenían restricciones respecto de los volúmenes pero lo que encontramos es que en el caso por ejemplo de Coordinadora vehículos eran nuevos y ellos asumieron digamos el riesgo entre comillas de esta utilización pero los resultados fueron tan buenos que ya llevan cuatro años en este modelo y han recibido inclusive reconocimientos internacionales por este proyecto lo incorporan dentro de sus resultados de sostenibilidad y es una parte importante cuando ya empiezamos a mirar ya los compromisos por ejemplo de cero emisiones esta parte es muy importante porque aquí empieza toda la contabilidad digamos ya como como el tercer del tercer grupo del tercer nivel de certificación que ya son proveedores que ya son etc en donde ellos pueden certificar reducciones de emisiones reales así como por supuesto las reducciones de emisiones de material particulado para mejorar la calidad del aire de las ciudades entonces en ese momento se le permitía circular a estos vehículos de otro lado que es otra cosa muy importante que es de iniciativa Coordinadora es una compañía y es una compañía que pues toma las decisiones a nivel de sugerencia y revisa los temas a nivel ambiental y etc pero por ejemplo la asociación de volqueteros las asociaciones de volqueteros son grupos de personas que están asociadas y que son propietarios de uno o dos vehículos pero son vehículos muy grandes y en Colombia y creo que pasa en América Latina en muchas partes los vehículos son repotenciados entonces hay unas volquetas por ejemplo modelo 50 o 60 pero que tienen motores modelo 90 o algo así que están repotenciados y que en su momento cuando había estas crisis de imagen importantes porque estaba la ciudad contaminada y pasaba la volqueta botando un humo negro pues los miraban mal inclusive no solo los miraban mal les hacían comentarios o los agredían verbalmente respecto de que eran los contaminantes que estaban haciendo daño a la ciudad en fin cuando empiezan a utilizar esto y empieza a no tener esas emisiones negras en las en las en las en las bolquetas inmediatamente encontraron legitimidad hay otra norma importante en Colombia que es la revisión técnico mecánica que tiene un componente que hay que hacerla todos los años tiene un componente muy importante que es las emisiones de material particulado máximas que puede tener mejoraron tanto que muchas bolquetas que ya estaban inclusive a punto de ser descartadas porque no podían bajar los gases contaminantes deberían haberse inclusive cambiado motor con el uso de las mezclas superiores empezaron a reducir esas emisiones y al punto que simplemente cumplen sin ningún problema con el máximo de emisiones y pasan tranquilamente sus pruebas y son certificadas como que tienen que están cumpliendo para la revisión técnico mecánica que es lo que le permite moverse en la ciudad entonces todos estos todos estos temas ah bueno y otra cosa adicional que fue muy importante dentro de este proceso que fue que empezaron a hacerse en las compañías y también los usuarios individuales empezaron a darse cuenta que el mantenimiento a pesar de que era un costo un poco mayor el mantenimiento se les bajaba porque empezaron a duplicar el tiempo para el cambio de aceite es decir que quienes cambiaban a 5 lo cambiaban a 10 quienes cambiaban a 7 a 14 en fin y empezaron a verse que a los que se duplicaba el número de kilometraje el kilometraje que se recorría con los mismos aceites básicamente porque se mejora la combustión se mejora todo el proceso se limpia el motor y eso hace que la viscosidad del aceite se mantenga por más tiempo y esos son unos costos que tienen una importancia digamos que en este momento ¿cuáles son nuestros retos? en este momento nuestros retos son precisamente aquí están algunas de las imágenes el tema coordinadora este elemento es bien importante que es la reducción de emisiones dependiendo el tipo de norma que cumple el vehículo o que tiene el vehículo en tema de emisiones Euro 2 Euro 5 Euro 4 estos son los que se han venido trabajando y es son cifras importantes y tenemos la disponibilidad para hacerles conocer pues en detalle al que lo necesite pues cuáles son los resultados de estas pruebas que son son muy muy interesantes y por supuesto esto ha generado estas cómo se maneja ya tenemos estaciones de servicio en donde se atiende a estas flotas especiales esto pues tiene una combinación entre un productor nuestro de biocombustibles una bandera especial que hace la distribución y por supuesto los usuarios de estos vehículos entonces lo que decía es no solamente son las ventajas ambientales las ventajas respecto del cumplimiento digamos de la regulación ambiental sino también las ventajas que en un momento dado puede ser una compensación económica respecto de una cosa y la otra pero también los buenos resultados entonces otro piloto que se hizo que también tiene resultados importantes fue el de Transmilenio y aquí participaron varios de nuestros productores y encontraron reducciones por ejemplo de este nivel del 59% en Euro 5 unas reducciones de PM1 y PM2.5 que van más del 60% en adelante y aquí pues cómo están las distribuciones de partículas entre ultrafinas y finas que son las que digamos las que se miden que son las de con B50 y se ve la reducción enorme que tienen y con B10 que tienen digamos un manejo distinto era simplemente queríamos hacerles conocer este programa que nos parece de una importancia mayúscula sobre todo porque nos ayuda a validar más que digamos que el tema es estamos buscando ser el partner ser el socio de todos aquellas compañías responsables que quieren reducir sus emisiones llevar esto a sus informes de sostenibilidad pero también mostrarle al regulador que en cada situación y en cada país y cada tipo de biocombustible como es el caso nuestro estamos hablando de los biocombustibles y particularmente en este punto el biodiesel de palma de aceite que se produce en Colombia que tiene una máxima calidad que tiene una reducción muy importante de emisiones en este caso particular de material particulado pero que por supuesto también están las cifras de las reducciones de emisiones de gases efecto invernadero que son del orden del 84% mínimo porque llegan a más del 100% reducción de emisiones de gases de material particulado en el ciclo de vida tal como lo hemos evidenciado en otras ocasiones creemos que estas pueden ser unas prácticas interesantes digamos que el tema ciudades que respiran en este momento hace parte como de la parte de comunicación de la federación estamos digamos durante la pandemia pues se perdió buena parte de ese esfuerzo ya a estas alturas estamos mirando la posibilidad de conseguir unos sponsors y volver a hacer los acuerdos con ciudades por supuesto el tema del cambio de los cambios de gobierno y todo eso ha hecho que haya habido una pausa importante la estamos retomando porque entendemos que proyectos como el que acabamos de presentarles son muy importantes y se pueden ir desarrollando y tenemos mucho mucho que compartir no sé si hay preguntas más adelante o qué pero esta es nuestra ponencia muchas gracias carlos bueno tenemos que ir cerrando víctor va a hacer un comentario un minutito no muy rápido respecto a lo que nos comentaba de renovavía que creo que ahora Flavio va a poder ampliar terriblemente pero esto es muy importante que nos nos pongamos en conocimiento en autos de que nosotros estamos vendiendo un producto que reemplaza en este caso al gasoy para poder movilizarnos para poder mover un transporte aéreo en el caso del del SAF pero básicamente también estamos vendiendo un activo ambiental y el tema de renovavío como dice está promoviendo las inversiones para poder porque normalmente se hacen todos los mandatos de cortes obligatorios para promover el uso de los biogombustibles y hay umbrales que tienen que reducir tanto por ciento pero cada punto porcentual que uno intenta reducir en el usar hidrógeno gris a pasar a usar hidrógeno verde es un costo muy grande y a veces ese ese umbral nos marca un piso pero no nos está pagando las inversiones que podemos tener en diferenciales una empresa u otra entonces estos estos desarrollos requieren realmente que se pueda también hacer políticas públicas para reconocer los activos y las inversiones que están promoviendo para esos diferenciales de activos hay que poder tasarlos poder verlos y poder comercializarlos y tener cosas como tiene Renova Bio entonces creo que es muy importante que yo remarqué que se requieren políticas públicas que promuevan el precio para competitividad en el precio para poder diferenciarse también por calidad y poder tener una retribución por las inversiones que pueda hacer en las mejoras en calidad como también un mercado de bonos de carbono o de retribuciones de bonos como tienen ellos en Brasil para poder también tener un impulso a invertir y cada vez diferenciarse más en mejoras de los activos ambientales que estamos vendiendo Bueno gracias Víctor para cerrar digamos las líneas generales muy claro la exposición de Julio sobre el camino al B15 las lecciones aprendidas el rol de Renova Bio en eso cómo han ido avanzando y algunas experiencias que nos dejan de parte de Carlos muchas gracias Carlos por tu participación y nos muestra la otra alternativa digamos cómo se construyen mercados voluntarios en algo que yo no conocía mucho pero lo que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia autoriza son proyectos pilotos y dentro de ese proyecto piloto se autorizan mezclas que para el común para el gran público no están autorizadas y sin duda Víctor el tema HBO que para el 2023 ya va a ser el 25% aproximadamente del biodiesel a nivel mundial bueno nos deja ahí varias oportunidades dadas la disponibilidad de materias primas que tenemos no solo en Argentina sino en la región así que bueno con esto cerramos y pasamos al otro panel gracias